El objetivo de este ejercicio era que os familiarizaseis con la aritmética modular. Para su resolución, principalmente se utiliza la definición del producto en la aritmética modular, así como el concepto de clase de equivalencia. Comencemos por resolver este producto de aquí. 7 por 3, la clase de 7 por la clase de 3 módulo 10 es 1. ¿Por qué? Puesto que 7 por 3 es 21, y 21, si calculamos la división entera de 21 con 10, el resto será 1. De manera muy parecida, para calcular 3 a la cuarta, 3 a la cuarta es solo 81, con lo cual módulo 5 será congruente con 1, módulo 5, puesto que 81 es 16 por 5 más 1. El resto de la división entera de 81 entre 5 es 1. De la misma manera, calculamos 4 al cubo, que son 64, y módulo 6 tendremos que, puesto que 64, la división entera entre 64 y 6, tiene resto 4, 4 al cubo será congruente con 4, módulo 6. Y finalmente, os proponíamos el siguiente producto, pero puesto que entre este producto tenemos 5 por 4, entre sus factores se esconde un 20, sabemos que este valor será un múltiplo de 20, con lo cual será congruente con 0, módulo 20. ¡گere alde por el punto de 0, módulo 22. ¡Gere bridge de 5! ¡Gereachtiginal 13! Gracias por ver el video.